Bienvenidos a Marrero jugando al Papa Vaqueria Un juego que me han dicho ¿Cómo están? Un juego que me han dicho que... Empezamos Empezamos amigos Quiero que sepan amigos de YouTube Si Juan de Sarko Amo Sarko Peterhead Ciclo Keiley me encanta Les gusta de uno de los secretarios Y ver Llegamos con el video No hay video que hay Ok Empezamos Día 1 Sabresura polar Ok Vamos a ir Hombre Y aquí como veremos Ya la aplicará Ya la aplicará Y bueno Ya se cocina Y mira Esto Esto fue me de la sala de Papa shouting y Hola Gordo, ¿cómo estás? 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 Hola Gordo, kommey, mi hombre Hola Gordo, ¿cómo estás? Mira Gordo, ¿cómo estás? ¿Qué es la planta? Sí. ¡Adiós! 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 Quiero que me dejen las comentario, puede ser por la sala de este estado de papá, Chisiría porque quería mi mamá, papá, papá, y y y y y y de arriba y suscríbanse a mi canal no hay que necesitar el manejo mi padre 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!